Niki Minaj no solo pensó dos veces cuando uno de sus seguidores en Twitter le pidió ayuda para pagar los estudios. La cantante había abierto un concurso en el que se podía ganar un viaje para conocerla, pero este seguidor le pidió dinero para pagar su matrícula universitaria. En menos de seis minutos, Niki le contestaba, muéstrame tus sobresalientes que yo pueda verificar con tu instituto y la pagaré. Ese fue solo el comienzo. Hasta 20 estudiantes pidieron ayuda a Niki para pagar la universidad o su material escolar y ella fue contestando a cada uno de ellos comprometiéndose a ayudarles y hacer los pagos. La artista puso fin a su arrebato solidario, pero no sin antes prometer que en un mes o dos volverán las becas Minaj.